Ya, a ver, vamos pensando con el siguiente. A ver, en este caso la cuestión es acá, ¿no? Yo quiero que tú te fijes en este exponente porque es uno solito, ¿ah? Este de acá es uno solito por si acaso. Ahí es uno solito, ¿ya? Ahí está. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, yo el x a la menos uno, mira, vamos a hacerlo por acá, ¿ya? Tú puedes tener acá lo siguiente, ¿no? Tú tienes uno menos x, pero tú sabes que el negativo a mi base, ¿qué pasa? Lo inviertes y ¿cómo me quedaría? Uno sobre x. Y cuando yo voy a operar, ¿cuánto me va a quedar? Uno menos x sobre x, ¿ya? Y ya está. Entonces, este valor lo voy a ir a reemplazar, muchachos, ¿ya? Lo voy a reemplazar. ¿Cómo me quedaría? x, x elevado a la cuánto a la uno menos x sobre quién? Sobre x, ¿no? Y ahí está. Muy bien, listo, ya lo tengo. Ahora, en el otro lado, mira, en el otro lado. Fíjate muy bien que yo tengo raíz de 2 de raíz de 2. Pero recuerda que este raíz de 2 viene a ser el exponente del raíz de 2. Y este numerito que viene a ser el índice del radical, yo lo puedo trabajar en el denominador de la fracción. ¿De qué manera? Mira, por ejemplo, el 2 yo lo dejo solito. El raíz de 2, yo ya te dije que viene a ser el exponente. Entonces, va a pasar a ser numerador. Y el índice del radical, ¿a qué pasaría? Pasaría, en este caso, a denominador. Muy bien. Bueno, en estos casos son problemitas un poquito especiales en las cuales tú le tienes que dar forma. Y para eso tienes que practicarlo, saber qué hacer, aplicar muchas cosas, chicos, en algunos casos. Como por ejemplo, ya que tenemos esto, lo podemos racionalizar. Ya, lo vamos a racionalizar. Y en este caso, mi racionalización va a ser que yo elimine el radical de mi numerador para pasarlo al denominador. ¿Por qué? Porque algo me doy cuenta, mira. En este caso, mira, ve, vamos a ponerle acá raíz de 2. Y acá, ¿qué le voy a poner? Raíz de 2. ¿Listo? A ver, vamos a intentar si sale de esta manera, ¿ya? Vamos a ver si sale de esta manera. A ver, espérate. Déjame verlo. Por acá tendríamos... O no, ¿ah? No necesariamente. A ver, espérate, 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 espérate. Y ya me doy cuenta. A ver, espérate. Lo vamos a dejar ahí, ¿ah? No vamos a racionalizar. A ver, vamos a ver si nos sale así, ¿ah? Vamos a ver si nos sale así. Ya, a ver, mira. Vamos a hacer acá lo siguiente. Olvídate del lado izquierdo, ¿ya? Olvídate del lado izquierdo, ¿ya? Vamos a hacer solamente la parte numérica, ¿ya? Solamente la parte numérica. Voy a cambiarle acá de color. Voy a cambiarle de color. Y mira, fíjate bien, ¿ah? Raíz cuadrada de 2, ¿a qué es igual? A 2 elevado a la cuánta. A la 1 medio, ¿sí o no? ¿Listo? Sobre el 2, ¿a qué es igual? 2 a la 1, ¿verdad? Y fíjate bien, ¿qué tengo acá? Tengo dos potencias que se están dividiendo con bases iguales. ¿Y qué es lo que me debería quedar? Me debería quedar lo siguiente. 2 y debería ser acá 1 medio menos cuánto? Menos 1, ¿sí o no? Mira, mira, estoy trabajando la parte numérica. Entonces, vamos viendo por acá. Ya solamente sigo ahora con la parte numérica, por si acaso, ¿ya? Ahora, este 2 aquí multiplica con el 1, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Sin necesidad de encontrar un resultado final. Sin necesidad. Solamente quiero hacer operaciones en las cuales yo pueda obtener justamente lo que tengo en el lado izquierdo, ¿no? A ver, entonces, por acá, mira, pongo 2 elevado al cuadrado, elevado a la 1 medio, pero, 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 acá me faltó hacer la multiplicación respectiva. ¿Qué habíamos dicho? Que el 2 multiplicaba con el 1. ¿Y cuánto me quedaría? 1 menos 2 sobre cuánto? Sobre 2. Y mírame, ¿se parece o no se parece? Entonces, recién ahora voy a poner esa parte en la cual tenemos ahí la incógnita. Y sí, pues mírame, este es igual a 2, este es igual a 2, este es igual a 2 y este es igual a 2. Entonces, ya no era necesario aplicar la racionalización. Solamente darle forma. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que x es igual a 2. Muy bien, entonces, ¿qué me están pidiendo ayer? Me están pidiendo 4x más 1, que al final, ¿cuánto sería? 4 por 2 más 1, que me daría ¿cuánto? 9. ¿Listo? Ahí está. O sea que la respuesta del problema número 3 viene a ser avioncito. ¡Gracias! ¡Gracias!